¿Listos? ¡Vámonos! Y yo te voy a llevar con mis besos a volar Y no te vas a escapar porque te vas a enamorar No te vas a arrepentir de lo mucho que te quiero Ya me voy a portar bien, no seré más mujeriego Y yo te voy a llevar cortaquitos a cenar Aunque me vaya a engordar tu gordito y nada más Aunque me vaya a engordar tu gordito y nada más Y a la casualidad, como te llegué a encontrar No me lo vas a negar, que el mío nuestro es especial Y yo te voy a llevar con mis besos a volar Y no te vas a escapar porque te vas a enamorar No te vas a arrepentir de lo mucho que te quiero Ya me voy a portar bien, no seré más mujeriego Y yo te voy a llevar cortaquitos a cenar Y yo te voy a llevar cortaquitos a cenar Y yo te voy a llevar cortaquitos a cenar Aunque me vaya a engordar tu gordito y nada más Y bailar el olfato gordito y nada más